Bueno, hola a todos, gracias por venir. Para mí es un orgullo poder ver que hay gente que desea escuchar lo que tengo que decir y para mí es un placer compartir un poquito de lo que sé con ustedes. En realidad de eso se trata, hacer comunidad. Y bueno, gracias a este evento de JS de Canarias, pues tenemos dos días para compartir experiencias, para compartir conocimientos entre todos y hacer que la comunidad crezca y ayudarnos los unos a los otros. Me voy a presentar, mi nombre es Juan Gómez y llevo 11 años en esto del desarrollo web. He hecho casi de todo, he trabajado en investigación, he hecho aplicaciones de escritorio, aplicaciones para móviles nativas en I.O. Y bueno, los últimos años de mi carrera me he enfocado más al desarrollo web y en particular al desarrollo frontend. Ese que ven ahí, pues bueno, es toda mi trayectoria que me ha llevado desde aquí, de la universidad, cuando terminé mi carrera en 2007, hasta donde me encuentro ahora, trabajando para Xpiro. Bueno, no sé si ya la conocen, es una empresa americana, con sede en Houston, que bueno, se dedica a, es una consultora a realizar proyectos, bueno, como los que vemos aquí. Gracias a trabajar para ellos, pues he podido trabajar en algunos de estos proyectos, de este estilo, en los que bueno, como ven, lo que el factor común, el denominador común de todos ellos, es que poseen una alta carga de representación visual y están enfocados a diferentes campos, como por ejemplo, servicios financieros, cadenas de suministro, laboratorios de análisis, machine learning, área virtual, aumentada y muchos más. Seguramente ya lo sepan, porque incluimos un flyer en el pack de bienvenida y porque hemos estado estos días con estas camisetas. Estamos contratando, estamos buscando gente, buscando talento aquí en las islas, ya tenemos un equipo local. Y bueno, si me permiten dos minutos nada más, les digo que lo que estamos ofreciendo es un trabajo 100% remoto, trabajar para una empresa en crecimiento en Estados Unidos, entorno de trabajo flexible, diferentes proyectos y tecnologías, aprendizaje continuo, salarios muy competitivos y además con el apoyo de un equipo local de ahora mismo 6 personas, pero como queremos ampliar 10 más si podemos, pues sería maravilloso. ¿Qué se pide? Pues en realidad lo que pedimos es gente con talento, da igual los años de experiencia que tengan, no nos importa si eres junior o si eres senior, lo que nos importa es que seas bueno y que tengas capacidad de trabajo en equipo y que tengas un cierto nivel de inglés para poder atender a reuniones y compartir el trabajo o la carga de trabajo con la gente en Estados Unidos. Estas son las tecnologías o lenguajes o frameworks que estamos usando en los proyectos en la actualidad, no tienes por qué dominar ninguno de ellos, en verdad, pues si eres bueno nos da igual el lenguaje en el que hables, que podrás aprender cualquiera de ellas sin ningún problema. En resumen, bueno, lo que queremos es conocerles y darles la oportunidad de que nos conozcan a nosotros y bueno, si alguno está interesado, pues podemos hablar luego en el almuerzo o si alguien ya está convencido o los hemos convencido durante estos días, pues pueden entrar ahí y aplicar a la oferta que pone Remote Developer en Canarias. Y bueno, ya podemos pasar a hablar de lo que iba la charla de Vue. Bueno, estas son las secciones en las que he dividido la charla. Bueno, empezaremos con una introducción para saber de dónde viene, un poquito de historia, quién empezó el proyecto y cuándo fueron los tiempos en los que fueron saliendo las primeras releases. Hablaremos un poco de cómo funciona a alto nivel, veremos cuál es el funcionamiento y cuál es el patrón que utiliza Vue para funcionar internamente y conseguir que su aplicación o sus instancias sean reactivas. Luego tendremos una sección en la que compararemos Vue con otra tecnología que todavía no la desvelo. Y bueno, esta sección es un poco en broma, un poco en serio, como reflexión, lo veremos más adelante. Seguiremos con una descripción de la API, no toda ella porque no nos da tiempo en esta charla, pero sí de las opciones más usadas y las que nos van a permitir ponernos manos a la obra y seguir conociendo más Vue y empezar a hacer algún proyecto. Terminamos con los Single File Components, que bueno, son una forma especial que tiene Vue para definir componentes, bastante potente, bastante útil. Y por último veremos una pequeña demo en donde aplicaremos más o menos todas estas opciones que hemos visto durante la charla. Bueno, si ya han oído hablar de Vue y tienen alguna noción, pues sabrán que es un proyecto que comenzó una sola persona, este hombre, este señor de aquí, Evan Yu, a finales de 2013. Él, en el pasado, trabajó como creativo en Google, fue desarrollador en Meteor y en el año 2013 decidió empezar un proyecto por su cuenta, tomando ideas de lo que había aprendido. Estaban trabajando en Google, trabajando en Meteor y tomando ideas de lo bien que hacen las cosas Angular, lo bien que hacen las cosas React y las cosas que puede mejorar de cada uno de ellos. Entonces, creó este framework cuya principal ventaja, en mi opinión, es que es bastante sencillo de utilizar. La curva de aprendizaje es muy baja y puedes llegar a dominarlo en mucho menos tiempo que otro framework. Así que lo que te garantiza es que va a ser bastante productivo. Las fechas que ven ahí, pues bueno, empezó en finales de 2013, la primera ley fue en febrero de 2014, la versión 1.0 en octubre de 2015 y desde 2016 trabaja a tiempo completo debido al boom y al hype de este framework, pues que le permitió a través de plataformas de patrocinio vivir de ello sin tener que trabajar para ninguna empresa. La última versión estable, que comprobé el viernes pasado, es la 2.5.17. ¿Quién lo usa? Pues bueno, lo están usando empresas grandes como KitLab, Alibaba, Baidu, Laravel y además empresas todavía más grandes como Facebook, Netflix, Adobe y Xiaomi, pues están empezando también a utilizarlas, si bien no en su producto principal, sí en productos secundarios o en herramientas internas. O sea que vamos viendo como ese miedo que había hace dos años o año y medio a probar Vue o utilizarlo en producción, estas grandes compañías ya lo están perdiendo y están haciendo que la comunidad todavía crezca un poquito más. ¿Cómo funciona? Bueno, Vue está inspirada en el paradigma Model-View-View-Model que básicamente lo que hace es separar tu modelo de tu vista y manejarlo todo a través del View-Model que es el que se encarga de gestionar el funcionamiento de ambas partes. Por un lado tenemos la vista, que va a ser el DOM y que vamos a manejar mediante renderizado declarativo, es decir, nosotros vamos a declarar la forma en la que tiene que verse ese DOM y por el otro lado el modelo de datos lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de dependencias con setters y getters. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando nosotros tenemos en nuestra instancia de Vue un modelo de datos, por ejemplo con dos variables A, un objeto A que incluye otro objeto con B, lo que hace Vue en la inicialización de su instancia es sustituir esos objetos por getters y setters a cada uno de esos objetos y a cada una de esas propiedades. De forma que cada vez que alguien accede a una propiedad lo hará en modo lectura a través del getter y en modo escritura a través del setter. De esa forma es capaz de calcular o de calcular un árbol de dependencias de qué elementos de tu modelo de datos están relacionados con qué otros elementos y cómo van enlazados a través de directivas al árbol de DOM. De forma que cuando cambies algo en el modelo de datos instantáneamente él será capaz de actualizar el DOM y cuando escuchando el DOM mediante directivas y eventos lances un evento, lo puedas capturar y puedas actualizar exactamente lo que necesites en el modelo de datos. Ese es más o menos básicamente el funcionamiento a grandes rasgos de la librería. Y bueno, llegamos aquí a la sección medio en broma, medio en serio. ¿Es mejor Vue que JQuery? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dice que sí? ¿No es mejor que JQuery? Muy bien. Ahí, esa es buena, esa es buena. En verdad, bueno, yo, fíjense que está en cursiva el mejor. En verdad yo no me atrevería a decir que una tecnología, un framework, un lenguaje es mejor que otro sin primero decir o aclarar que es mejor. Entonces, para nosotros, o para mí personalmente, mejor significa que esa tecnología o esa librería se adapta mejor a las condiciones de mi proyecto y no solo a las condiciones técnicas, sino también a las condiciones de presupuesto, de personal o de cualquier otra índole. Vamos a verlo con un ejemplo super chorra. ¿Qué es mejor? ¿Un martillo o un destornillador? Depende, ¿no? Depende para qué. Claro, si nuestro proyecto fuera, tenemos 100 cuadros, 100 clavos y tenemos que llenar la pared de cuadros, ¿cuál sería la herramienta que utilizaríamos? Pues un martillo. Si lo que queremos es montar 20 muebles de Ikea y tenemos los tornillos, y todos son los mismos tornillos y tenemos el destornillador, pues utilizaríamos el destornillador. En este caso se ve claramente que depende de las condiciones o las propiedades técnicas de ese proyecto, es mejor una herramienta que otra. Pero también les digo que no solo depende de las condiciones técnicas, sino también de otros factores, como por ejemplo el presupuesto. Imagínense otro caso práctico. Tenemos un destornillador y un destornillador eléctrico. ¿Cuál es mejor? El destornillador eléctrico, no, que es claro, ¿no? Pero claro, es que nuestro proyecto no tiene presupuesto para pagar la electricidad para cargar las baterías de ese destornillador eléctrico. Entonces en ese caso, ese destornillador eléctrico no nos va a funcionar o no podemos utilizarlo. Entonces, bueno, esa es la pequeña reflexión de quién es mejor, BUE o React o Angular, no lo sabemos. Todo depende del proyecto en el que vayas a trabajar, del presupuesto, del cliente y de muchos otros factores que tienes que evaluar antes de empezar el proyecto y, bueno, pues si llegas a la conclusión de que BUE es mejor que otras soluciones para desarrollar ese proyecto, pues adelante, yo lo recomiendo. Y, bueno, vamos a pasar a ver un poquito de código. Ahí no se ve, no se ve muy bien la transparencia. Pero, bueno, esto es la típica aplicación de Todo List, una lista de tareas escrita en Javascript plano y, bueno, si vemos el código así de repente y nadie nos dice qué hace esa aplicación, pues, bueno, el código es un poco duro. Tiene mucho código, tiene mucha manipulación del DOM, se suscribe a eventos del DOM, hace ciertas cosas. Es como bastante complicado de seguir. Nosotros para detectar que esto es una aplicación de Todo List tenemos que ver el código, ir parte a parte seleccionando los tramos, intentando encapsularlo mentalmente, para detectar que esto es una Todo List. ¿Cuál es el problema de esto? Que, bueno, que no estamos viendo realmente el problema que estamos manejando. Lo que estamos viendo es manipulaciones en el DOM y que al final pues tiene un cierto significado. Damos el siguiente paso. Utilizamos JQuery, por ejemplo. Bueno, el código ya no es tan duro, ahora es un poquito más amigable, es un poquito más compacto y, pues, igual podemos llegar a la conclusión de que es una Todo List un poquito más rápido, un poquito más sencillo. El problema es que, al fin y al cabo, JQuery lo que está haciendo es un wrapper o está dándonos helpers para nosotros seguir manipulando el DOM. Al final, nuestro programa se basa en eso. Estamos manipulando un DOM que al final va a tener un cierto significado. Si vamos al siguiente paso, que ya sería utilizar un framework, en este caso, en Bue, pues, vemos que, sí se ve muy bien, ¿no? Bueno, vemos que, por un lado, tenemos una template que era lo que antes comentaba de renderizado declarativo en el que, bueno, tenemos un input, tenemos un bucle for de ciertas tareas, cuando hago un clic se borra una tarea, cuando hago enter en la caja del input llama una función y luego, por otro lado, tenemos un modelo de datos con un array, con todos los to-dos y un string, que es donde vamos a guardar lo que el usuario va escribiendo y luego, dos métodos, un método añadir tarea y borrar tarea. Es súper directo y súper claro e incluso, si nunca has visto Bue, ves que, ¿qué es lo que hace este programa? Es una forma de abstraer el problema y olvidarte del DOM, simplemente trabajar con tu modelo de datos. Esa es la gran ventaja de usar Bue o usar otro tipo de frameworks así reactivos como React o como Angular. Ahora vamos a ver, bueno, en la siguiente sección un repaso por la API de Bue, las opciones más usadas, no están todas y no nos daría tiempo tampoco a verlas, pero bueno, estas que están aquí son las que vamos a ir viendo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de la to-do list para especificar y explicar cómo funcionan cada una de esas opciones. Empezamos con la opción L, que la tenemos aquí. Cuando definimos la instancia de Bue, la opción L lo que nos permite es definir en qué elemento del DOM vamos a montar nuestra instancia. Eso significa que a partir de ese momento ese elemento del DOM va a ser nuestra template, va a ser nuestro renderizado declarativo y en función de nuestro modelo de datos ejecutaremos y renderizaremos de la forma en la que lo estamos declarando en la plantilla. La opción Data es donde nosotros definimos nuestro modelo de datos. En este caso tenemos un Array y un String. No tenemos más, la aplicación es bastante sencilla. Y por último, los métodos son métodos que nosotros podemos ejecutar en ciertos puntos durante el ciclo de vida de nuestra distancia de Bue o reaccionando directamente a eventos tanto del DOM como de componentes de Bue. La siguiente opción es súper interesante, son las Computed. Nosotros, por ejemplo, aquí en este ejemplo de aquí, si ven en la plantilla tenemos, es la misma aplicación, pero le hemos añadido un campo nuevo que es el número de tareas. ¿Cómo podríamos manejar esto sin Computed? Pues bueno, tener un nuevo elemento en el modelo de datos y cada vez que añadimos una opción incrementar ese valor y cuando la borramos pues decrementamos el valor. Sin embargo, utilizando Computed podemos definir elementos de nuestro modelo de datos en base a otros elementos del modelo de datos que pueden estar definidos como data o definidos también como Computed. De esa forma, pues, nuestro NumberOfToDos va a ser una función que simplemente devuelve la longitud del array que tenemos en nuestro modelo de datos. Una ventaja que tienen las Computed es que son están cacheadas de forma que si no cambia nada de las dependencias que tienes dentro para calcularla no se va a volver a llamar a esa función. Y eso lo gestiona él a través de ese árbol de dependencias que vimos antes a través de los Getter y Setter. Calcula las dependencias de unos valores con otros y ya sabe en qué momento cuando cambie el Todo tiene que actualizar esa Computed. la siguiente opción es el Watch. Watch nos permite declarar funciones como tenemos ahí que se van a ejecutar cuando ese elemento Todo's, bueno, en este caso este elemento Todo's del modelo de datos varíe y en este caso, bueno, es un ejemplo muy chorra, lo que podemos hacer es un Console.Log y mostrar el valor viejo y el valor nuevo. en este caso no tiene mucha aplicación práctica pero igual en un ejemplo real pues podríamos, yo qué sé, calcular, detectar que la ruta ha cambiado para hacer una llamada a la API o, bueno, infinidad de casos podríamos utilizarlo a nuestro antojo, ¿vale? Vale, para explicar estas dos opciones, bueno, primero voy a explicar lo que es un componente. Un componente en BUE lo que hemos visto hasta ahora es una instancia de BUE, la definimos y la mapeamos en nuestro árbol de DOM. Un componente va a ser una instancia de BUE que no es aplicación sino que va a ser reutilizable, la vamos a utilizar más de una vez. La diferencia en la declaración pues en vez de utilizarla a través del constructor con new BUE es que la vamos a definir a través de la sintaxis BUE.component. Definimos el nombre del componente y a continuación pues como mínimo tenemos que especificarle una template. En vez de utilizar antes, en vez de utilizar como hacíamos antes la opción L para mapearlo directamente en un elemento del DOM, en este caso no hay ningún elemento del DOM, somos nosotros los que tenemos que especificar cuál es esa plantilla. ¿Vale? Y para explicar los props, bueno, los props son cuando estamos utilizando componentes dentro de una aplicación, son como pequeñas piezas, muchas veces necesitamos pasar información desde el componente padre, el que carga esos componentes, al componente hijo. Pues para hacer eso utilizamos la template, la opción prop. Solamente definimos un objeto con la prop y podemos definirle el tipo de dato que es o si es requerido o si tiene algún valor por defecto. Vamos a ver ahora las dos directivas más importantes de Bube que son vbind y von. Vbind nos permite enlazar un elemento de nuestro modelo de datos o una expresión en sí JavaScript con una propiedad o un atributo de un elemento HTML o una prop de un componente si es un componente en ese caso. Mediante el von lo que podemos hacer es definir un método o una callback que se va a ejecutar cuando se produce un evento igual en un elemento del DOM o en un componente de Bube. Las dos directivas tienen una sintaxis reducida más corta que vienen siendo para el vbind el dos puntos y el nombre de la propiedad y para los eventos utilizar arroba y el nombre del evento. Es bastante sencillo. Si seguimos con los eventos hay una característica de Bube es que podemos utilizar modificadores y filtros en esos eventos. Por ejemplo cuántas veces hacemos una callback para un evento como un submit y lo primero que hacemos es un prevent default porque no queremos que se envíe o si estamos haciendo clic en un botón y queremos hacer un stop propagation para que ese evento no suba en el árbol del DOM y que no lo gestione cualquier otro componente más arriba. Eso lo podemos conseguir mediante los modificadores punto stop y punto prevent. Además podemos encadenarlo si un componente o un evento no queremos que se dispare hacia arriba y además queremos hacer un prevent default pues podemos hacerlo así como arroba clic punto stop punto prevent y a partir de ahí se ejecutaría. Otra opción que tenemos es utilizar filtros por ejemplo para los eventos de teclado podemos definir que se ejecute la función add to do cuando se pulse una tecla pero además la estamos filtrando con la tecla que queremos que se filtre o sea en ese caso pues esa llamada add to do solo se ejecutaría o solo se produciría cuando el evento keyapp se ha disparado y además la tecla enter sea la tecla que haya disparado ese evento. Más directivas vif, velse, velseif y vshow bueno las tres primeras es vif es un if de toda la vida un ifelse nos permite hacer renderizado condicional pues si se cumple esta condición pues si en este caso si no hay contador si el contador es igual a cero pues no hay no hay to do si el contador es uno hay un to do si el contador en cualquier otro caso hay no sé cuántos todos es muy sencillo y luego tenemos el vshow que es muy parecido al vif nos permite mostrar o no mostrar pero con la diferencia que el vif saca el contenido del DOM cuando cambia la condición y lo vuelve a meter en el DOM cuando vuelva a cambiar sin embargo con un vshow el elemento siempre va a estar ahí siempre va a estar dentro en el DOM y lo único que vamos a hacer es cambiar su visibilidad lo mostramos o lo ocultamos esto pues bueno tiene ventajas por ejemplo si lo que estamos metiendo y sacando del DOM es un componente bastante complejo que tiene que llamar a una librería de gráficos por ejemplo y tenemos que hacer llamar a un constructor o cosas así de ese estilo pues más vale hacerlo una vez nada más y si lo queremos mostrar y ocultar pues lo mostramos y lo ocultamos podemos jugar con la siguiente directiva v4 pues lo mismo es una directiva bastante obvia simplemente sirve para hacer iterar sobre un array de datos o sobre las propiedades de un objeto y vmodel es bastante interesante nos permite hacer un two way data binding que usa un binding en dos direcciones de forma que en este ejemplo que tenemos aquí tenemos un input y tenemos nuestro modelo de datos si nosotros cambiamos el contenido del input se actualizará el modelo de datos pero si cambiamos el modelo de datos también se actualizará el valor del input ¿vale? otra directiva importante es el class binding lo que nos permite es definir clases sobre un elemento del DOM en función de ciertas condiciones la sintaxis es esa que ven ahí dos puntos class igual y pues esa clase selected solo se aplicará si el valor de is selected es true y text danger solo se activará esa clase si el valor de has errors es true ¿vale? esto puede ser un valor de nuestro modelo de datos puede ser una llamada una función puede ser una llamada lo que quieran ¿vale? es simplemente una expresión javascript y vale bueno antes mencionamos el ciclo de vida bueno nos permite utilizar esos hooks que ven ahí para en cualquier momento del ciclo de vida de la instancia de Vue ejecutar nuestro propio código eso significa que por ejemplo nosotros creamos el componente según se crea quiero hacer una llamada a la API lo puedo llamar en ese momento tráeme los datos y cuando se monte ya están disponibles ahí o por ejemplo si hemos cargado una librería con gráficos algo bastante pesado que nos está ocupando memoria pues podríamos utilizar por ejemplo el before destroyed para para liberar esa memoria y para para limpiar para limpiar los buffers o todo lo que estemos utilizando esto es pues está a nuestra disposición y en algún momento pues no nos puede hacer falta pues eso que cuando se actualice algo o cuando justo se monte un componente podamos ejecutar cierto código vale y bueno mucho más hay muchas más opciones que podríamos hablar pero no nos daría no nos daría tiempo hacerlo hoy muy interesante sobre todo los mixings los slots los filters las transiciones en CSS son buenísimas los plugins el routing también viene incluido un routing en el framework y Vuex para el manejo del estado la buena noticia la buena noticia es que no podemos verlo hoy pero la buena noticia es que la documentación es buenísima es una de las mejores documentaciones que yo he leído junto con la del Arable y bueno en una tarde puedes hacer un repaso de toda la API y te pones a hacer ejemplos y ya te digo en una tarde o dos tardes estás cómodo como para empezar un desarrollo en Vuex vale ahora vamos a hablar de los single file components bueno ahora hemos visto la forma de definir componentes mediante esa sintaxis de web.component nombre de componente y los valores que le pasaríamos a la instancia definiendo la template como un string y bueno eso tiene un par de cosas malas que las definiciones son globales del componente los templates van en strings con lo cual el resultado no es muy bueno y que además no hay ningún soporte tipo de soporte para CSS ¿cuál es la solución a esto? pues bueno utilizar single file components es una forma que tiene Vue de describir components que simplemente separa la lógica de la vista con el modelo de datos con los estilos vale para hacer esto pues se utilizan loaders de webpack o sí loaders de webpack que lo que hacen es cogen este fichero lo interpretan y dice vale esto va a la template esto va al modelo de datos y en los estilos se los aplico aquí y además los puedo poner scoped vale esto es la gran ventaja podemos tener un estilo escrito aquí y además podemos decirle ese estilo solo se va a aplicar a este componente ninguno más vale otra ventaja que tienen estos single file components como además como se están usando a través de un loader es que puedes hacer ese uso de webpack o del propio CLI para decirle bueno la template es que no la quiero escribir en HTML la quiero escribir en J la quiero escribir en PUT y los estilos los quiero escribir en LESS los quiero escribir en SAS en SSSS o en POSTSS lo que quieran está abierto a que simplemente cargues el loader correspondiente en cada una de las secciones y lo utilices bueno la gran ventaja para empezar a trabajar con ellos pues bueno lo que digo puedes configurar webpack pero eso está bastante complicado es un poco difícil seguramente si le preguntan a Hitor que tiene una charla de webpack creo que la siguiente él les puede explicar perfectamente como hacerlo pero si lo que quieren es empezar a trastear y hacer aplicaciones y ver como funciona web pues simplemente te bajas el click con npm install menos que buveclick y creas tu proyecto con buvecreate y el nombre de tu proyecto a partir de ahí pues estará una serie de preguntas como si quieres utilizar TypeScript o no si quieres utilizar un linter si quieres tener routing te va preguntando hasta que tú construyas tu tu proyecto o tu proyecto inicial sobre el que empezar a trabajar y bueno ahora pues viendo todas estas opciones que hemos explicado vamos a intentar hacer una pequeña demo de una aplicación esta aplicación de tareas pero la he complicado un pelín haciendo un componente de calendario que lo vamos a construir nosotros a mano con buve y gestionando un estado desde un componente padre con sus componentes hijos la estructura de la aplicación va a ser esa que ven ahí tenemos el componente padre que va a ser la aplicación el que envuelve toda nuestra vista tendremos un componente de calendario que también vamos a construir un componente tareas donde vamos a mostrar todas las tareas que hay para cada día y por último un formulario que nos permita introducir nuevas tareas la forma que tenemos para hacer esa comunicación de datos que decía en buve es pasando props desde el padre al hijo y para comunicar desde el hijo al padre emitiendo eventos y capturándolos en el padre por ejemplo vemos allí el componente padre declara un componente hijo dentro y lo que hace es mediante una prop pasarle algo de datos lo tenemos aquí definido en nuestro modelo de datos y mediante un evento puede ejecutar una función cada vez que el hijo envíe ese evento al padre ahora lo vemos en el código que se ve mucho más sencillo bueno esta es la aplicación tenemos aquí un calendario en el que podemos navegar nada a otro podemos ver días en los que tenemos tareas aquí tenemos el jcd jcd y todo y además pues podemos meter tareas tareas vale se van en la lista de tareas pues también tenemos la opción de eliminarlas si no queremos y cuando no tenemos ninguna pues mostramos un mensaje de no hay tareas para ese día vamos a ver cómo implementar todo esto bueno tenemos aquí tres componentes el componente app que va a ser el componente padre y los componentes hijos que son el calendario el formulario y la lista empezamos por la lista por ejemplo pues bueno nuestro modelo de datos es bastante sencillo se fijan no tenemos nada solamente tenemos una prop que va a ser la lista de tareas que va a ser de tipo array y que por defecto si no le pasamos nada va a ser un array vacío vale y en el renderizado arriba en la template pues es muy sencillo el título tenemos aquí un vif con la condición pues si no hay tareas ese día mostramos no hay tareas para ese día y si no aquí tenemos el else pues con un bucle for recorremos el array de tareas y para cada una de ellas mostramos su descripción y un botón que pone eliminar y en el que al hacer clic emitimos un evento deleted task con la idea de ese evento aquí no se hace nada no hay no hay estado no hay funcionamiento no vamos a hacer el borrado no lo vamos a hacer aquí va a ser el padre el que va a tener esa lista de tareas y a través de este evento le vamos a decir oye quiero eliminar esa tarea vale y lo va a gestionar todo desde arriba el padre el componente formulario pues también es bastante sencillo solamente tenemos un input en el que bueno con vmodel pues hacemos ese two way data binding que hablamos antes con nuestro modelo de datos aquí tenemos la descripción y pues tenemos un botón en el cual cuando hacemos clic en él pues llamamos a la función añadir y esa función añadir pues bueno comprueba que haya contenido y si hay contenido emito un evento al padre para que él sea el padre el que cree esa tarea con esa descripción y además pues la caja de texto la vuelvo a poner a vacío para poder seguir metiendo además pues en esa caja de texto tengo el evento que ya punto enter como vimos antes para que cuando pulsemos enter pues y solo cuando pulsemos enter se ejecute también esa función de añadir esa tarea y por último vamos al componente un poquito más complejo de esta demo que es el calendario bueno esto lo podemos ver aquí mismo bueno empezamos por la template vamos a ver solamente como de forma de forma declarativa podemos nosotros implementar un calendario si lo vemos aquí pues lo primero que tendríamos que implementar serían estos dos botones de aquí este título y estos dos botones de aquí ¿vale? eso en el código pues nada es un enlace aquí que cuando hago clic llamo a una función prepmont un título en el que voy a poner el nombre del mes y el año y luego otro botón en el que cuando hago clic se va a llamar una función next month ahora lo veremos cómo se implementa cada una de esas cosas pero vamos de momento es bastante simple viendo la plantilla cómo funciona si volvemos al calendario lo siguiente que tenemos que implementar pues es la cabecera con los días de la semana pues venimos aquí y tenemos un bucle for con días de la semana y para cada día de la semana lo único que ponemos es el nombre de ese día muy sencillo siguiente parte que tenemos que implementar es estos tres huecos de aquí lunes, martes y miércoles tenemos que dejarlos vacíos ¿cómo hacemos eso? pues muy sencillo hacemos un bucle for de extra extra days before que viene a ser pues cuántos días extra tiene ese mes ¿cómo lo vamos a calcular? luego lo veremos pero lo único que tenemos que saber es qué día empieza cada mes si empieza el día 4 o sea un jueves vamos a tener que descontarle uno serían tres espacios libres ¿vale? y ya una vez hecho eso pues simplemente nos queda pues otro bucle for con todos los días que tenemos en ese mes si julio si noviembre tiene 30 días pues mostramos 30 días uno tras de otro y ya mediante pues CSS lo estilamos un poco para que quede así cuadrado ¿vale? cosas importantes que tenemos aquí el class binding lo que le estamos diciendo es que aplique una clase selected cuando esta función ejecutada sobre ese día de true ahora veremos cómo se hace eso eso lo que hace es que cuando yo clico en uno de los días se aplique esa clase de selected la otra clase que tenemos es has tasks que se va a activar siempre que esta función de has tasks sobre ese día devuelva el valor true y eso nos permite que los días que tienen tareas estén iluminados ahí con ese colorcito naranja ¿vale? luego hacemos un binding del evento click simplemente para actualizar el día seleccionado lo que vamos a hacer es cuando pinchemos click en cualquiera de los días pues llamamos a la función select day ¿vale? y pues nada en cada uno de esos elementos ponemos el número del día en el que estamos es bastante sencillo si lo leen así la lógica no es muy compleja ahora lo único que tenemos que hacer es todos estos eventos todas estas funciones que hemos definido aquí irlas construyendo y bueno vamos a ver cómo es recibimos en nuestro modelo de datos recibimos el array de tasks para saber cuáles tenemos que iluminar y cuáles no y los datos que manejamos nosotros en el estado va a ser el mes en el que estamos el año en el que estamos y si hay algún día seleccionado ¿vale? es la forma que nosotros tenemos de navegar para adelante y navegar para atrás y en base a eso pues bueno ahora vamos a utilizar las computed para ir construyendo en base a esos tres parámetros que tenemos en nuestro modelo de datos todo lo que necesitamos para renderizar esa plantilla empezamos con el current month pues bueno pillas la fecha actual pillas le pones el año actual le pones el mes el mes actual y tenemos ese valor los días que hay en un mes pues como estamos utilizando moment ¿vale? que ya lo tenemos aquí calculado con el current month pues simplemente esto solamente se ejecuta una vez se ejecutaría solamente una vez y ya este utilizaría ese valor que además va a estar cacheado llamando a days in month de moment de la librería moment ya tendríamos ese valor del número de días que tenemos en ese mes para saber el número de días extra que tenemos que renderizar antes de empezar con el día 1 pues igual moment nos da el principio de mes le pedimos que día de la semana es pues nos va a dar un 4 porque es jueves y le restamos 1 tenemos el número de días extra que tenemos que meter en el calendario y por último el nombre del mes para mostrarlo en la plantilla pues simplemente acceder al ítem correspondiente aquí dentro de la de la raíz este de constante ¿vale? los métodos pues irnos a un mes atrás simplemente es cambiar nuestro mes en nuestro modelo de datos hacerle un menos menos si bueno si comprobamos que estamos en enero pues tendríamos que pasar al mes diciembre del año anterior y lo mismo para el mes para el mes siguiente hacemos un mes más más sin problema y si estamos en diciembre pues bueno nos volvemos otra vez a enero y añadimos un año más ¿vale? para detectar si el día está seleccionado pues simplemente bueno utilizamos moment decimos en qué año estamos en qué año estamos en qué mes estamos qué día estamos lo formateamos y comparamos ese valor con el día seleccionado que tenemos en nuestro módulo de datos si es true pues va a estar seleccionado para las tareas lo mismo construimos el día actual y buscamos en nuestra lista de tareas si hay algún día hay alguna tarea que coincida cuyo día coincida con el día actual o el día que está seleccionado si eso ocurre pues no será un define y devolverá un true y para hacer la selección del día ya por último simplemente bueno calculamos el día seleccionado y emitimos un evento al padre con ese día formateado para que él lo utilice en su modelo de datos y ya está esto es todo un calendario que puede parecer bastante complicado o puede parecer difícil si no tienes este uso de reactividad pues al final nos quedan menos de 100 líneas de código bastante productivo y solo nos queda ver en el componente padre pues cómo se utilizan estos tres componentes pues si se fijan la template es muy sencilla simplemente tenemos el calendario aquí tenemos el formulario aquí y la lista de tareas aquí debajo al calendario pues le pasamos la lista de tareas que tenemos aquí en nuestro modelo de datos nuestro modelo de datos va a ser una lista de tareas y el día seleccionado nada más no tenemos más nada le pasamos a esa lista de tareas y cuando se produzca el evento selected day lo vamos a hacer es actualizar nuestro modelo de datos en el formulario cuando recibimos ese evento de tarea creada vamos a añadir nuestra tarea que lo tenemos aquí debajo definido viene siendo pues un push en el array con una idea autoincremental con el día que está seleccionado y la descripción que hayamos escrito muy sencillo y por último a la lista de tareas pues simplemente le pasamos esa lista de tareas en verdad no le pasamos las tareas todas le pasamos las tareas del día seleccionado entonces eso lo conseguimos con una computed en vez de pasarle estas tareas todas estas tareas que tenemos lo que hacemos es pasarle esta computed task selected que lo que va a hacer es filtrar esas tareas para que nos devuelva solamente las que están en ese día seleccionado y por último como vimos antes la lista de tareas tenía un evento que permitía borrar la tarea pues cuando detectemos que nos llega ese evento desde el componente hijo llamamos a esa función y esa función lo que hace es pues filtrar todas menos la que coincida con esa tarea es decir la eliminamos el array y de esa forma pues hemos construido una aplicación que maneja tres componentes diferentes hemos construido un calendario de una forma bastante rápida y bueno hemos visto como podemos manejar la reactividad y el paso de datos de un componente a otro con Vue y eso es todo por la demo ¿alguna pregunta? ¿comentario? ¿sí? ¿el acceso al Vue ¿dónde es recomendable hacerlo? ¿dentro de métodos o con Qt o exactamente porque al real es un acción o es en algún en el Vue aquí donde el sitio vale normalmente la guía de estilo de Vue te recomienda que utilices una librería de manejo de estado que es la que ellos recomiendan Vue y entonces a través de una acción tú hagas tu llamada y hagas con commit manejes la store y cambies los valores de esa store si no quieres utilizar Vue lo que podrías hacer en uno de los hooks del ciclo de vida por ejemplo el mounted o el created ahí hacer la llamada y cuando tengas llamada meterlo en el en el modelo de datos del componente en sí vale algo así si cuando estaba enseñando el componente calendario si donde vivía con un foro los días si no sería mejor convertirlo en componente para pasarle por propiedades los datos que le interese y con las computers calcular las clases y el método dentro de de sus componentes sin pasar por propiedades y usar métodos sin pasar por cláusulas y usar métodos si es correcto sacar esa funcionalidad que teníamos para ponerle las clases que le haces binding ya tiene un poco de funcionalidad puedes extraerlo un componente aparte y hacerlo no quise sacar un componente calendario y un componente calendario de ahí para no tener muchos componentes en el este pero si es la forma desde que ya un componente queda muy grande pues si puedes encapsularlo en diferentes componentes y sacar funcionalidad aparte pues tienes ventaja lo vas a tener encapsulado el testing va a ser mucho más sencillo y a la hora de hacer cualquier refactor pues va a ser mucho más fácil vale esa pregunta tiene truco si de angular tiene mucho porque todo está basado en ideas tomadas de lo bueno y de lo malo de los frameworks que habían antes y en cuanto al binding en verdad tenemos un binding unidireccional vale pero esa directiva que vimos antes UV model lo que va a hacer es como un encapsulamiento de te paso un prop y escucho ese evento eso lo hace él sobre la marcha de forma que tú tienes eso no ese UV model no solo te sirve para un elemento del DOM como un input sino si tú tienes tu propio componente tú puedes decirle lo que me llegue por value que es el prop como tiene que llamarse me lo gestionas y cuando cambie ese value me lo tiras hacia arriba como un input un evento que se llama input de forma que tú desde el padre no tienes que estar pasándole prop y escuchando el evento sino con UV model estarías haciendo las dos cosas a la vez es como un alias de ese mismo funcionamiento pero vamos debajo de ello no hay binding de dos direcciones sino uno nada más ¿Puedo hacer nayskivadi? ¿Perdón? ¿Puedo hacer nayskivadi? Sí con el router de bug viene ya preparado solamente tienes que en vez de definir hacer tu import directamente lo que haces es que defines una promesa que te importe ese módulo y ya está y se lo pasas esa promesa es la que le pasas al router y ya automáticamente se encarga de todo además con esta cláusula de este comentario que le pones webpack chunk name tú puedes definirle en qué chunk quieres que vayan esas rutas por ejemplo si tienes tu aplicación dividida en varios módulos y ese módulo cada módulo tiene como 5 o 6 rutas pues esas 5 o 6 rutas las podrías encapsular cada una en su propio chunk algo así aprovechando que es desde la fiesta que no lo he visto no tiene rotado nunca más de web posibilidades de que no ha puesto un proyecto y ha creado no sé cualquier cosa que se ha creado todo esto podemos hacer web componentes de web y aprovechar de todo esto se puede si además esa es una de las grandes ventajas de web si vas a la documentación lo primero que dice es un progressive framework porque lo puedes adoptar de forma progresiva de hecho la gente de GitLab de los que mencionaba antes que ya lo están usando empezaron a usarlo así por componentes separados tú lo que puedes hacer es tú tienes tu página tienes tu frontend hecha en lo que quieras y puedes cargar la librería de web tal cual el JS de un CDN y a continuación puedes usarlo lo que vimos al principio de crear una instancia y mapearla en cualquier elemento del DOM que tú quieras no tienes por qué utilizar el loader no tienes por qué utilizar los single file components tú simplemente tienes tu HTML y puedes decirle enlázame esta instancia de web que la defines tú a este elemento del DOM ¿qué tanto pesa el WUR? ¿perdón? ¿qué tanto pesa el WUR? ahora mismo no lo recuerdo pero creo que sobre los 17K comprimidos me parece o sea es maravilloso si ocupa muy poco muy ligera esa es una de las ventajas esa es una de las ventajas sí, claro porque tú puedes ir por este lado de crear toda tu estructura utilizar el CLI pero es que si ya tienes tu aplicación montada y solamente quieres hacer un componente que es un poco complejo y necesitas un poquito de funcionalidad y quieres que sea reactivo pues eso cargas la librería que es súper corta y empiezas a utilizarlo no tienes que hacer ninguna otra configuración es muy sencillo ¿a qué te refieres? si tiene algún tipo de librería para hacer aplicaciones móviles o para que funcione en móvil perfecto sí, sí no hay ningún problema de hecho NativeScript que antes iba con Angular pues ya tienen una versión para que tú utilices Vue y puedas crear tus aplicaciones con Vue ¿tu opinión? ¿sabiendo cómo vamos a iniciar ¿cuáles serían las mejoras de Vue con RECUITO RIAC? o sea esa es buena es mi opinión no sé tampoco no soy experto en RIAC he trabajado un poquito pero no soy experto la gran ventaja de Vue para mí es su curva de aprendizaje para si quieres manejar RIAC tienes que aprender JSX y la forma de tratar el estado en Vue es un poco más automática que en RIAC en RIAC cada vez que mutas el estado tienes que cada vez que cambies el estado tienes que mutarlo para decirle a RIAC oye actualízame el estado y además cuando renderizas un componente todo su árbol de hijos también es renderizado a no ser que tú lo manejes a mano con el SHUT UPDATE componen entonces toda esa lógica no la tienes que hacer aquí es un poco en mi opinión es como un poco más sencillo no sé si más potente o menos potente al final no creo que haya nada que puedas hacer aquí que no lo puedas hacer en RIAC pero para mí la gran ventaja es que es bastante sencillo de utilizar y que no sé puedes coger a alguien que nunca haya visto Vue y en dos días está ya haciendo código y produciendo Visto la flexibilidad que te aporta para poder utilizarlo en aplicaciones es algo que tengo progresivo ¿podría ser una buena opción para empezar a migrar a aplicaciones Legacy que por ejemplo todo el tema de renderización se realiza en Backend por ejemplo en aplicaciones JTSF es decir implementar Vue y empezar a generar componentes para al final poder desglosar esa situación optarías mejor o consideras que sería mejor optar por directamente ya desarrollar algo nuevo en ese caso tendrías que estudiarlo y tendrías que analizar cómo es tu proyecto para ver cuál es la mejor opción no te sabría decir exactamente pero el ejemplo claro es la gente de GitLab ellos empezaron a utilizar Vue de forma progresiva metiendo componentes poco a poco y al final cada vez lo fueron integrando más no sé si han dado el salto ya a que toda su aplicación sea en Vue creo que sí pero no lo recuerdo sí pero empezaron así metiendo componentes poco a poco hasta que al final dice bueno es que ya tenemos el 90% de la aplicación escrita en componentes separados vamos a dedicar dos sprints a crearlo de cero también también si cuando creas el proyecto te pregunta si quieres testing además te da un par de opciones para si quieres utilizar Jet si quieres usar Karma de Mocha y tú lo seleccionas y ya te crea todo el bootstrapping para que tú empieces a escribirlo a mí se me quedó una pequeña duda respecto a la demo que hiciste y que si lo que te ha dicho es una definición de un buen componente es que tiene que ser atómico y autocontenible y todas estas cosas y claro después tu componente sería todo el calendario lista de tareas y formulario o sea no serían las cosas todos separados no tenemos cuatro tenemos cuatro componentes las cuatro las tres pequeñas piezas y luego un componente grande que es tu vista que es la que maneja el resto de componentes claro por ejemplo lo que es la lista de tareas depende del formulario del input entonces mi pregunta es ¿es el input debería estar junto a la lista de tareas? no hace falta tú lo único que necesitas tener en el componente padre es el estado la demás funcionalidad la puedes delegar a todos los hijos de forma que esas funcionalidades se ejecuten en el hijo y cuando suceda algo suceda algún evento lo envíen al padre para que el padre lo gestione y solamente hay un sitio donde la información es correcta en verdad se puede hacer de esa forma se puede utilizar y tener una story y que cada uno se suscriba pero en este caso que solamente tenemos tres componentes no hace falta hacerlo así pero si tu árbol de componentes es muy complicado y tienes que pasar información de un componente que está en una rama super alejada a otro que ni siquiera tiene el mismo padre pues va a ser un infierno tener que pasar eventos hacia arriba para luego bajarlo por los propios utilizas UX y sale mucho más fácil ¿cuál es el tipo de aplicaciones móviles? para aplicaciones móviles ¿qué componente? native script que antes era angular y ahora Wix también que lo está desarrollando la gente de Alipaba ¿puede ser? estamos esperando a que salgan más soluciones no tanto como React Native y nos quedamos sin tiempo gracias a todos por asistir que les haya gustado Jairi